Nosotros definimos la relación con Brasil como la más estratégica de todas nuestras alianzas. Tenemos alianzas estratégicas y esta es la más estratégica de todas nuestras alianzas. Así que era muy importante la visita de Mauro Vieira, que sirvió para hacer un repaso general de todos los temas políticos, tanto a nivel bilateral, regional y multilateral. Quedamos en volver a encontrarnos, si todo marcha normalmente como debería marchar, dentro de tres meses en Brasilia. Para seguir continuando con este diálogo, la Argentina le agradeció profundamente a Brasil el apoyo total y absoluto que nos ha dado en el tema de la reestructuración de la deuda soberana, tanto a nivel, cuando presentaron el Amicus Curie en la justicia norteamericana, así como en la redacción del marco legal que se está discutiendo en las Naciones Unidas. Quedamos en que la República Argentina le ofrece a Brasil que en las próximas semanas, en las próximas semanas, no la próxima semana porque es carnaval, pero en las próximas semanas haya una reunión a nivel de viceministros para tratar todos los temas económicos de la relación entre la Argentina y Brasil. Nosotros nos reunimos por la mañana y tuvimos un almuerzo en el Palacio San Martín, en el cual discutimos, conversamos, intercambiamos informaciones, cómo vemos cada ítem, cada cosa, cada tema, de todos los temas de toda la agenda política bilateral. Y como yo repito lo que dijo también Héctor, que para Brasil la relación con la Argentina es la más estratégica de todas las relaciones. Esto lo comprueba todo el nivel de interlocución que tenemos, todo el intercambio de visitas, todas las reuniones bilaterales que tenemos, es una prueba concreta de la importancia de esta relación. ¡Gracias!